Música Escucha mi amigo, te lo tengo que decir, tú no eres de lo nuestro Tú no te das cuen, 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 cuen Eres diferente del resto de la gente Y aquí me desistiré Nacido pacífico, llorando pa' los adentos, cantando un grave y lento Ay, Joaquín, Joaquín, ¿qué va a ser de ti? Con tu alma de bruto, whisky con Red Bull Ay, Joaquín, Joaquín, ¿qué va a ser de ti? Hoy te veo con tu neta, te lo tengo que decir, Joaquín, Joaquín, Joaquín ¡Tú eres negro! Música Today puede ser ya que tú te vayas a lucir Por fin, te chicas la manía, ya sabes cuándo te quieres ir Yo no me creo que no haya nadie que sepa lo que siento yo, cortillado Lelelelelelelelelelelele directo Aunque en los caminos no por lo que no es más frío Ya toda la luz del boulevard se ha cumplido Hay tantas cosas que me hicimos de aquí No sé cómo regresar a hablar Porque igual Solo tú me puedes cambiar Y aquí al final Pero me wonder why Right now ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿En qué lugares? ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!